¿Y cómo fue el momento de mi nacimiento, Gabriela? De hecho, nacieron juntos. ¿Justito y yo nacimos juntos? ¡Ay, no! Victoria y Justito nacieron juntos. ¡Ah! ¿Son gem... ¿Son gemelos? Mel es de que nacieron juntos como los buquis, pero separados como... como están ahora los buquis. ¿Y cómo nací, jefe? ¡Ay, chiquecita, arrugadita y bien federica! Miren, les cuento. ¡Imergencia! ¡Emergencia! 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 ¡Rápida, señorita! ¡Necesito que tiene mi subcomandante! ¡Ya se le va a salir el chimpayate! ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¡En la que va a dar a luz! ¡Chale! ¡La ni dentro del cantón! ¡Ahorita se la traigo! ¡Me aparte de mi lugar! ¡Ya traigo pincha! ¡Compromiso! 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 ¡En el agua! ¿Dejaste a mi jefa? ¡Ay, es que mi fofi se puso muy nervioso! ¡Algodón de azúcar! ¡Príncipa! ¡Mi príncipe! ¡Ay, ay! ¡Jolotito! ¡Ay, mi niña! Ahora más que nunca quiero escuchar cómo nací Para comprobar mi teoría De que me cambiaron en el cunero al nacer ¡Ay, mi cabrera! ¿Y qué pasó antes con los celotes, jefa? Pues ya que mi fofi se calmó Regresó por mí ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? ¡No! ¡Pues bien nerviosísimo! ¡Aaah! ¡Pero bien adolorida! ¿Seguramente por las contracciones? ¡No! ¡Por venir cargando mi maleta yo sola! ¿Cargando la maleta? ¡Es que es de que cuando me pongo bien nerviosísimo por favor prepárenlas si son amables! ¡Ay! 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 ¡Nos dijeron que estaban aquí! ¿Ya nació? ¡No! ¿Y usted quién es? ¡Yo soy Gaby y usted cree! ¡Mucho gusto! ¡Animal! ¡Ay! ¿A poco ya me conocía? ¡No, no! ¡Otro! ¡Animal! ¡Se parece usted! ¡Un techo de doble por favor! ¡Bueno! ¿Cuánto tiempo tiene? ¡Ay! ¡No mucho! Porque fíjese que tenemos un compromiso, ¿verdad príncipe? Sí. Me refiero a su embarazo. ¡Ah! Pues bien, 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 lo sabemos. Pero más o menos como unos 11 meses. ¿11 meses? ¡Sí! ¡A ver enfermeras! ¡Por favor! ¡Código rojo! ¡Prepárenla! ¡No vaya a fomblear aquí! ¡Tranquila señora! ¡Vamos a empezar a pujar! ¡Venga! ¡Usted no animal! ¡La señora! ¡Puje! ¡Puje! ¡Respire! ¡Puje! ¡Final exhalen! ¡Final exhalen! ¡Fuje! ¡Fuje! Estuve 11 meses en la matriz. Pues no d comen en la sucursal. Porque naciste bien chiquito. ¿Te crees? Así como un camaroncito. Está justo aquí está. Y ya que llegamos al hospital empezaron las contracturas. ¿Cuáles caricaturas? ¡Ay, las contracciones! ¡Ah! ¡Esas! Ay, o sea, qué oso que la naca de la nena no pueda tener un parto en un hospital privado y así, güey. ¡Ay, tú cállate que a ti te adoptaron la central de abastos! ¡Abuelito, la nena me está molestando! Ya, Martina, por favor, bájale que ahorita la nena no está para que la regañe el abuelo. Ahora que estamos en el hospital, vine a mi memoria cuando filmé la película, Mira Quién Habla. También al lado de mi amigovia, Cristial. ¡Ah, papá, qué hablador eres! En tu vida has entrado a Estados Unidos, nunca has hecho ninguna película, viejo mentiroso. A ver, según tú, ¿qué hiciste en la película? Mira Quién Habla. Recuerdo la parte en la que mi Cristi tenía que respirar así. ¡Ah, uh, 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 uh! Sí, 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 claro. ¿Tú qué hiciste en esa escena? Yo era el que le toreaba los chelitos verdes para que le saliera naturalita la respiración. ¡Ah, uh, 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 uh! ¡Ándale! Justo así la señora quiere decir... ¿Usted también está en estado de gravidez? ¿Siente repeluznos? ¿Dilatación a punto de coronación? ¡Ah, uh! ¡Que si usted también va a parir! ¡Ah, no! Yo nada más quiero convivir. ¡Venga, muchachas! ¡Uh, ah, uh, 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 uh... No, 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 no. Momento, momento. Hay que hacerlo, pero todas juntas. Sean sensatas. Están desacompasadas. A la una, a la dos y a las tres. ¡Uh, ah, uh, 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 uh. ¿Qué está pasando aquí? Necesito que salgan Yo también necesito que se salga Pero el niño que ya no aguanto el dolor Y si no voy a tener que abrirle un camillero Semidesnudo y fornido Para que me dé respiración de boca a boca No respeto para el pasaje Estoy aquí presente ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, viene mi acolotito! ¡Ay, viene el mío! ¡Ay, el mío también! Aficionados que viven la intensidad del parto Brota el sudor en la sala de parto Las enfermeras hacen emoción Los familiares se emocionan ¡Se asoma el primero! También se asoma la cabeza del segundo Querido yo ¡Se asoma la del tercero! La que puge más fuerte Se lleva la victoria ¡Ay, ay, ay! Y el primero en nacer es ¡Y entonces, ¿quién nació primero? ¡Tú, mi subcomandantita! Sí, pues claro Como buena hija de Naco Se metió a la fila y nació primero ¡Ay! ¡Ay, y por eso te llamas Victoria! Soy más grande que tú, primate Así que me vas a tener que ir respetando ¡Oh! ¡Chalán! Y eres lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, hijita ¡Ay, y tú a nosotros! ¡Ajo, lotito! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, lindo, muy lindo! Pero quiero saber si la tercer mujer que estaba en el hospital esa misma noche Es mi mamá de verdad, ¿no creen? ¡Hum! ¡Tá!